Informamos que el Ministerio TIC y FENASCOL han dado cierre al proyecto Centro de Relevo en el marco del Convenio 2019. Pero tranquilos, no hay de qué preocuparse. Ya hemos adelantado trámites para establecer un nuevo convenio para el año 2020, y así dará apertura una vez más al Centro de Relevo. Pronto publicaremos más información. ¡Feliz Año Nuevo 2020!